Soy yo, soldado de la cruz, y siervo de ser yo. No temeré llevar su cruz, sufriendo por tu amor. Después de la batalla, nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, nos coronará, en aquella santa mía. Más allá, más allá, en aquella santa mía. Después de la batalla, nos coronará, en aquella santa mía. Luchar, nos coronará, en aquella santa mía. Lucharon otros por la fe, cobardia, abredecer. Por mi señor, yo pelearé, poniando en su poder. Después de la batalla, nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, nos coronará, en aquella santa mía. Más allá, más allá, en aquella santa mía. Después de la batalla, nos coronará, en aquella santa mía. Más allá, más allá, en aquella santa mía. Más allá, que siga siempre en poste, y mediará en paz. Después de la batalla, nos coronará, Dios nos coronará. Dios nos coronará, después de la batalla, nos coronará, en aquella santa mía. Más allá, más allá, en aquella santa mía. Después de la batalla, nos coronará, en aquella santa mía. Más allá, más allá, en aquella santa mía.